Otro cofre abierto, son de esos bien raros Ah, y por atrás No hay nada O sea, pinche gran cabal de verga, güey No tiene nada Para acá hay una casa Déjenme ver para acá que hay, a ver, esperemos Oh, miren, esperemos no encontrar Todos esos pinches natch, porque Como hacen daño aquí, todo hace daño de a madres, cabrón Para mí que vienen del volcán, digo, pues No es, este, algo muy raro, ¿no? Perla pequeña, güey Espérame, que aquí está Bien pinche raro este perro Ok, aquí sería alguien ahí, un campamento, güey ¿Saben cómo extraño la madre esa De detectar vida, el hechizo de detectar vida? Escuchamos eso El hechizo ese de detectar vida Ah, como ayuda, cabrón Ayuda de a madres Aquí vamos, vamos a ver qué pasa Ok, hay culeros, ya veo uno ahí Vamos a darle con Toño Ah, flecha que está el chingue de su madre Mira, hay güeyes empalados Ah, esperad, esperad ¿Qué? Aquí hay un chingo de güeyes Veo dos Y nada más A ver, le voy a dar a ese puto que tengo enfrente Aquí hay un árbol atrás Chido Ahí te va la burger No mames, no le di a nadie, güey La pinche flecha se fue bien chueca, güey Espérame Qué feo Está bien culerísimo Ahí está el volcán ahí atrás Está bien culerísimo este lugar Pero feo, feo, feo Ok, ya se paró Ah, ya te veo Ahí está, puto Vamos a la verde En cortito, en cortito, en cortito Ay, no mames Me gasté todo No, es cierto No me había gastado todo el aguante Ay, qué lago Digo, no hay pedo, no Porque tengo un montonal de pociones Pero Qué mamada, güey No me lo había gastado todo O fue por el ataque especial Que se lo gasta todo A ver si es el que ya Ay, cofrón Ok Ya te vi Mi amor Ya te vi Dale, puto No mames Ya salieron más, güey ¿De dónde? Lol, güey Bueno, ya sabemos que aquí No son, este Amigables Ustedes disculparán Oh Chido Mi torcedera y todo Pero Sigo enfermito Ya te vi Árale, por cierto Ahí está el otro Y trae magia A la verga Señor de los incursores Ay, güey Faltan dos, güey O levantó un güey como zombie ¿No? Espera, cabrón Deja de guardar Pociones Podría hacerme Viruliento Es que esto es una decisión De combate No Miedo No Debilidad Dañar salud Aguante Ay, no tengo Dañar magia Ni pedo No lo veo, güey Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Chenga a su madre Órale, por puto Fue muerte Instantánea Con ese güey Ya nada más Queda uno Oh no Oh no Ahí está Fuck you No mames Agüe, güey En la cabeza Güey No mames Hola Hola, hola ¿Qué es esto? Me puse el corazón de piedra ¿Qué es eso? Nuevos minerales Van de O'Rix Pensé que era lava, eh Supongo que es lava Me parece lava Huele a lava Sabe a lava Quema como lava Debe ser lava Inclusor Y trae este armadura Como de los güeyes Pro Se supone que era pro Quien sabe Traen puras mamadas, güey No trae nada chido Ahorita vemos eso Dejenme ver aquí arriba Oh, qué loco Está loco Está loco su pedo Cardinal Está loco su pedo Quiere dar más culeros Un chingo de bolsas con monedas Ahorita no te vienes Ahora déjenme ir a ver Para acá ¿Qué hay? Nada Está bien loco este pedo Para mí que la misión Es apagar el pinche volcán ¿Y aquí qué? O sea, aquí debe haber un huevo Monedas de amadres Confesiones de un comedor Descomendado Los hijos de los cerdos Cepalan Masa de cristal No quiero más pinches sorpresitas Ay, güey A la primera Eso no suele pasar A huevo veneno Está bien raro Canción Consoña Ay, por qué Puto caldero Caja fuerte De compañía En pre-oriental Está en difícil, güey Pero sí tengo bastantes Gansoas Así que Yo creo que vale la pena Intentarlo, miren Ay, güey Lo que le faltaba Holy shit A huevo, eh Está bien Está bien Se ve encantado, ¿no? Se ve rojizo Oh, los colgantes De la compañía oriental Acuérdense que era una misión Uy, cabrón Eran unas misiones Que para Que tenemos que Oh, qué larga Que tenemos que llevar Con un güey What the fuck Una ventana Ahorita vemos Qué pedo Oh, miren aquí Ahí hay un güey Oh, qué loco Esta ventana No la había visto Desde allá afuera, eh ¿Y cómo paso Para allá? Por el agua Supongo Sí Nadando Bueno, aquí ya Revisamos todo Súbete, cabrón Mita madre Mita madre Ah, déjeme ver este Qué guay Me la baja Disparo asetero Muy bien Me lo llevo Me lo llevo 200 baros Oh, aquí está Este madre Ay, güey Pese un putero Tengo la cabeza De esta madre Es esta la que tengo Está esta armadura Aquí, güey Ah, recibo Sin poder daño Descarga Y la mitad daño A la magia Está bonito ¿No? Pese a mi madre Dice que da un montón De armadura, güey ¿A poco hay? No mames ¿Lo puedo sacar así? Eso es como lava ¿Ya vieron cómo brillar? Corazón de piedra Qué chingados Es eso Vete a minera Sacas una mierda Bueno Bueno Pues ya estoy aquí En el agua Pero no veo por dónde A la mierda No se ve nada Está como encallado Este pedo No, mami ¿Por dónde? ¿Cómo me meto Con ese, güey? ¿O tengo que utilizar Telequinesia? Bueno Lo vamos a dejar Para después Sí, lo vamos a dejar Para después Porque no No sé qué pedo Por aquí hay una casita Pinche volcán Como mamá, güey Es que ir a la casita Y meterme al bosque Está de la verde A ver Vamos a ver Este En varios Ah, esta misión También nos la he hecho Güey Oh, aquí está Aquí está Corazón de piedra Valor Cien varos Wow Ok, ahí está una casa Ah Esto debe ser De parte De los güeyes De ceniza A ver Bueno Ahí hay fuego Allá arriba Hay algo Ah, son los Nech Pensé que era una construcción Ay, puta madre Ahí está ese cabrón Salen de la tierra Bueno, de la ceniza Porque aquí ni tierra hay Güey A huevo Hay otro Puto Que no lo veo Ok, ya te vi Headshot Bitch Esos pinches Nech Cómo hacen daño Hijos de la Verga Pues ya me metí Bien yolo Casa de Oh, ahí hay algo Colmillo de mamut Qué verga Es un colmillo de mamut Hasta acá Escucho algo Escucho algo Flynn ¿Será la bandera? No sé Escucho algo No me atista Esto no me importa Esto sí Esto sí Daño de aguante Uy, no mames Hay un chingo de minerales Uy, es que pedo Ah, porción de salud Porción de salud Resistencia a la magia Wow Mata madre Otra de estas chingades Que la verde No mames No, 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 no Es más para abajo Ok O nomás para la izquierda No Mames Fuck Puta madre Chale, güey No, no sé A ver Ahí está Hombre, güey Esmeralda Ajá, ajá, ajá Esos pinches collares Estúpida madera Un laudo Ay, sí, todo quemado Y el laudo de madera No le pasó nada Ah, tengo mello Tengo mucho, mucho mello Platos Platos Ok Ok Oh, aquí hay un árbol quemado Se me hace que ¿Saben qué? Se me hace que estos güeyes Eh, han de sentir que como que le están Wow ¿Qué es eso, cabrón? Oh, hay un chingo de cosas por aquí Banda Es lo bueno de ir por la orillita Eh Ven Este Se me hace que han de sentir que les están invadiendo su mina De corazón de piedra O debe de haber un corazón de piedra gigante O algo así bien supermítico Épico Antilógico Extraño Extravagante Y por eso atacan a las personas Esta madre no pesa mucho Y sin embargo valen 100 varos Y no da otra cosa más que corazón de piedra Ya, ¿no? Puck Ahí está Sí, güey Está bien raro A ver, vamos a Vamos a investigar acá Que había una puertita Aquí ya vi Que había Sí ¿Dónde está? Aquí debe de haber Cool Lades No creo que no haya nada, ¿no? A ver, vamos a ver ahorita Pero, ¿qué creen, amigos? Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con otro episodio de Skyrim Ya se nos acabó el tiempo Cámara maldita Ahí nos vemos Bye, bye Y Y Más